Bótalo Písalo casualmente Tírele una pala Tírele una escoba Tírele a ti mismo Una banana Golpealo como macho Mojalo Claro y yo le dije claro Oh perdón perdón Banana 2.0 Golpealo como nena El fierro golpeador de parejas felices Un huevo El gol El desfile La patada ninja Ups se me cayó una roca Aplástalo con un camión Ups otra vez La Michael Jackson Más fuerte ¿Por qué te golpeas? El minero Y si ya se porta mal dale con el Y el último pero el más importante Los bolos Adiós computador Estuviste ahí cuando nadie más estuvo para mí Juntos sacamos sonrisas Y miedos a muchas personas Dimos felicidad Dimos lágrimas Dimos sentimientos a la gente Me ayudaste a editar Y a grabar videos Créeme que nunca te olvidaré Computador Computador Te llevaré siempre mi corazón Te quiero Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Dimos